¿Dónde va a creer los murcos? Que obvias, señor Cosa Los pelos de la barba de Sancti Abascal no tienen culpa de estar donde están Son cosas que pasan Los del caballo tampoco Los del caballo tampoco Vamos a darle otra recita de cuble, ¿no? Sí Espérate que está aquí... Claro, me cuesta más agacharme de cuclillas, ¿no? Dicen que el onanismo Onanismo Dicen que el onanismo Incrementa el vocabulario Cual poeta, culto y renacentista Con un discurso amplio y extraordinario Un manejo excelso sin igual No puede disimularse tan fácilmente Y lo sé porque desde infante me he preso súper relativamente Mira, dijo mi padre Mira, dijo mi padre Todo esto antes era campo No Se veía nada con los matorrales La infancia la pasé por aquí jugando Mira, papi Te lo voy a decir Porque esto no es un asunto Que sea nuevo No hace falta que me lo cuente Cada vez que está frito No hace falta que me lo cuente los huevos Tengo todas las tazas Tengo todas las tazas Con mensajes motivadores Porque Mr. Wonderful es divino Y con sus frases los lunes son mejores Tazas que recuerdan que vivir Es mucho más divertido si no hay lamento Lo que pasa es que no las uso Porque soy manco de nacimiento Con el autobús Con el autobús Con el autobús nuevo Que parece el coche de Batman Dicen los estudios que se ahorra un huevo Porque la gasolina no le hace falta Con el cambio se respira el mar Los gases de todos los coches se están quitando Y lo malo es que se ha ido el humo Y la pinta fe ya está destacando Por eso lo han vuelto a quedar Queda cuesta Ahora las chirigotas Solo hacen chistes de drogas Y es una pena sinceramente No es una cosa para tomarse a broma Nuestro grupo es más original Y no nos callón de amos De cosas serias Porque ayer me quedé sin coca Y no hay que reírse de las miserias Qué alegría de carnaval Con tanta gente que se arrejunta Arrejunta Bellito de punta Y no hay que reírse de la carnaval